Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el Tenis Elbow Manager 2 para jugar en el circuito mundial, para continuar en nuestra increíble posición top 93 y bueno, vamos a ello, ¿no? prácticamente. A ver, el vídeo anterior grabé 3 horas, ya la tenía grabada antes de haber hecho la encuestita, me dijisteis que preferís vídeos de menos de una hora a ser posible así que bueno, vamos a intentarlo también, ya que os da igual que estén editados o no, así que también eso me lo facilita bien, ya que bueno, queréis ver todo prácticamente. Vale, dijimos que teníamos algún torneo en concreto estamos en la semana 38, voy a intentar darle caña a esto, semana 44 estamos en el torneo de cemento bueno, vamos a preparar para Seúl, así que bueno, vamos a ello luego tenemos los diferentes torneos, como por ejemplo aquí en Ucrania ojo, enlazando, en la semana 46, así que ojo, cuidado eso sí, es un torneo ya un poquito mayor, porque estamos hablando de un Challenger 125 y mi pregunta es si podemos ya jugar 125, de momento faltan los ATP 250 por supuesto pero esos tendrán que esperar un poco, quizás si gano este torneo, pues bueno, vamos a ver, ¿no? poco a poco, vamos a ver, primero vamos a ganar el primer torneo o vamos a conseguir una buena posición y luego a lo mejor podremos acceder directamente al torneo de los ATP 250 así que bueno, vamos a mejorar un poco el rally, ¿no? esto está, esto está un poquito bajo, tenemos muchísima experiencia lo de la experiencia realmente, tampoco sé yo mucho para que nos sirve realmente porque al final, ¿qué pasa? ¿mejoramos el posicionamiento y tal? ¿o cómo? por ejemplo, mira, estamos en forma corto plazo o está un poco mal vale, vamos a darle aquí por ejemplo, yo que sé, 8 horas, así en plan BIM y vale, y baja esto un poco luego vamos a darle aquí otras 12 horas, BIM vamos a hacer un poco de yoga o algo es que el yoga se supone que lo que hace es mantener la sangre fría, bueno, yo que sé creo que era enfocarse, ¿no? como que mentalizarse para no perder tanto en habilidades y tal pero es que realmente estoy bastante mal así que vamos a darle un poco, yo que sé vamos a darle unas 5 horas o algo así a todas estas porque es que si no, madre mía se nos baja demasiado, ¿sabes? así que venga, vamos a ello aquí tenemos 7 horas, estamos fatal, ¿eh? ojo, cuidado a ver, vamos ahora sí que sí descansar 2 horas es muy poco, pero es lo que hay así que venga, siguiente semanita, ahora sí que sí vamos a descansar por supuesto, vamos a darle aquí a unas 16 horas descansamos bien y vamos a continuar, por ejemplo, con esto de aquí vamos a continuar con esto de aquí con variedad tácticas por ejemplo, es que tampoco quiero hacer yo mucho de esto de hecho, en la semana estamos semana 39, así que todavía quedan unas cuantas pero yo creo que deberíamos potenciar todo esto un poco, ¿no? al fin y al cabo vale, voy a dedicarle un poquito más un poquito más a la potencia ¿sabes? vamos a darle aquí, de hecho, vamos a darle aquí unas 13 horas, me vale y directamente a esto otro vamos a darle a descansar a tope, tío ya está son 13 horitas vamos a pasar la siguiente semana y aquí ahora sí que sí vamos a aprovechar para hacer el de todo ¿vale? que sería drive, drive, drive vale, perfecto así que vamos a ello drop shop, también 5 horas lo cual está bastante bien me encantaría mejorarlo todavía más y bueno, pasamos a la siguiente semana ojo, cuidado con la posibilidad de lesión ojo al dato ahí ¿vale? porque estamos bastante mal en ese sentido y por otra parte tenemos aquí contraataque me interesa vamos a darle aquí otras 5 horas venga, ¿por qué no? y vamos a recargar esto un poquito con un poco de yoga también, ¿por qué no? vamos a hacer un poquito de trotar vamos a darle 4 horas vamos a darle por aquí a fuerza otras 5 por ejemplo y las 9 vamos a darle a descansar directamente la verdad es que al final cansancio y tal no veas no veas chaval vale, 42, 40 y tal vale, yo creo que una más yo creo que una más para rally no estaría mal la verdad, así que le damos a todo se nos queda así posibilidad de lesión ojo vale, ojo simplemente vamos a darle aquí a descansar unas 21 me gusta, de hecho vamos a dejarle atrás consistencia de drive vamos a mejorar esto ya un poco vamos a darle 5 horas y 5 horas bien y todo esto ahora sí que sí vamos a descansar las 11 horas porque nos la merecemos 74% pillamos vuelo todavía tenemos aquí para descansar tenemos ahí a Sousa abajo pero somos favoritos de este torneo es que deberíamos estar en una TP250 la verdad juega por aquí Struth quien más tampoco hay muchos más no sé ahora mismo quién es Kaby por cierto os recomiendo ver el partido el vídeo del capítulo anterior se hizo de atentamiento realmente es poquito pero bueno vamos a descansar al máximo y ya está que pase lo que tenga que pasar que por cierto aumentamos la dificultad de hecho lo pusimos en profesional y además quitamos el autoposicionamiento y lo pusimos en lento que estaba en normal curiosamente así que bueno hace un tiempo que no juego la verdad se ha dicho pero pero en fin el partido como digo largo de unas 3 horas al final o algo así el capítulo anterior también por llamarlo de otra manera esto es que memoria muscular ya buena esa memoria muscular me cago en todo mira toma ya toma ya memoria muscular pero eso sí que ha sido eh a tope madre mía no me lo esperaba creía que se me iba a ir fuera vale pues vamos a darle sacamos un poquito más fuerte echamos el cuerpo para adelante pero se nos ha ido un poquito 143 me gusta ya el saque que vamos mejorando hemos crecido también o me lo parece a mi buscamos el contrapié no lo conseguimos insistimos más y ahí entramos bien y definimos vale igual debería haber apretado más la volea personalmente pero bien pero bien sí señor pues mira en el vídeo anterior estuvo bastante guapo también te digo eh hola creía que iba a pegarle derecha pero ya hemos visto que no wow buenísima buenísima estos enfrentamientos yo creo que este va a ser de hecho el último o penúltimo torneo que haga Challenger eh de hecho los temas buena la ha pillado ostras que mal que mal quería hacerlo ahí super guapo pero me ha salido bastante como el skull así que bueno que se le va a hacer buena esa vale bien llega pero forzadísimo y se le va se le queda la pelota detrás del cuerpo y bueno la envía pues lejos del pasillo incluso vale la levantamos ahí buscamos el paralelo y lo conseguimos increíble increíble eso puede ser el contraataque que hemos intentado mejorar puede ser puede ser de momento saca 127 129 yo creo que esos saques los puedo atacar bastante más uy que lástima tío uy que lástima que lástima eso en fin vamos a intentar atacar un poquito más al sakito vale nos defendemos nos defendemos mejor todavía y atacamos wow madre mía madre mía claro la diferencia entre un tenista mejor y otro peor ahí veis la reacción y esto está en esta dificultad que es profesional subnivel 1 eso sí no sé si seguiré subiendo de dificultad de profesional de al menos de subnivel y todo el rollo no lo sé buena esa buena esa también contrapié del demonio subimos la bola bien subida y apretamos ahí y vamos a subir buenísima 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 venga va 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 cómo se notan los contrapié por cierto me debería cambiar de calcetines porque es que me confunde con la pista pero bueno venga vámonos vamos a atacar solo digo que no la quería poner ahí solo digo que no la quería poner ahí un cortadete oh regular lo hemos hecho ahí aquí sí que tenemos que apretar vale bien uy esa entrada era interesante era interesante ese efectito seguimos jugando a dos juegos así que venga ok mckay y vamos contra montañés español ok estupendo pues venga vamos a ello montañ que he hecho montañés me suena vamos a darle descanso a tope por supuesto para el tema de evitar lesiones y todo el rollo albermontañés me suena pero ahora mismo no consigo sabes no consigo verlo en la mente pero bueno vamos a por él vamos a ello vamos a por ello empezamos con el servicio sacando eh cuánto llevo madre mía ya llevo 10 minutos es que aquí no vamos a poder jugar dos torneos a no ser que pierdan los dos rápido vale mala Pablo recuerda colocarte mejor madre mía venga va bien mejor vale bajando la bola un poco ahí está nos invertimos un poquito como hemos podido bien con calma con calma peloteando al centro ahora mismo que si quiere el ganador que lo busque nosotros ahí está buena constantes pues que buena pues lo ha encontrado el ganador lo ha encontrado o sea vamos que se lo ha encontrado me cago un panini chaval madre que se lo ha encontrado ah buenísima contrapiel vale vamos a dejarnos de rollo al final pierdo aquí o sea es que es que al final pierdo por tonto pierdo buena esa esa la he amonestado y esa muy bien muy bien digo la meto profunda angulada ha quedado mucho mejor me ha gustado y suave buena y aquí lo tenemos ahí lo tenemos ese es el golpe si señor muy bien muy bien vamos a ello 30 iguales definiendo en el servicio y también en el resto si señor vale grandísimo enorme vale hemos sacado mal pero 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 esto es lo que nos hace si sacamos mal ok pues nos acaba de ganar el print por fallos del saque me cago un panini un poco injusto pero uff chaval buen saque buen saque me he colocado mal el golpe ha sido bastante malo o sea que culpa mía vamos a ello ni siquiera ha sido tampoco el saque del otro mundo a este si lo ves este ha sido bastante mejor ojo cuidado 30 nada esto se pone serio vamos a echarnos un poquito para atrás porque al final está sacando muy abierto y no nos da tiempo buenísima esa me ha entrado miedo buena bien 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 tranquilidad ahí está se coma un poquito el efecto buena bien buenísima los cojones eh el winner bien 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 vamos a ello vale cuidado con el revés eh cuidado con el revés uff ha visto ponemos de derecha vale cuidadito ahí bien uff vale 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 Pablo si no te colocas colega no puedes hacer buenos golpes ahí está como este como este y como ese bestial eh eso si que ha sido un contraataque eso si que ha sido un contraataque madre mía vale 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 a ver si podemos atacar aquí un poco la bola estoy demasiado cerca o que se jugará un segundo primero no creo no ala chaval y fallo me cago en panini pues mira 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 maldito fail de los cojones eh no he visto los atributos pero deberían ser mejores que los del anterior se nota se nota desea volver al centro si eh bastante male las cosas como son bastante male bastante mala eh vale semana 46 vale vamos a terminar con un poquito de trabajo de todo vamos a darle aquí por ejemplo unas eh claro tengo 18 horas pues vamos a darle le damos le damos cañita le damos 18 ok o 18 vámonos vale aquí vemos que en el ranking eh bueno ha avanzado una una placita en el ranking entiendo que en el ranking normal y corriente y en el ranking individual de anual este pues un poquito más lógicamente no premio uno 2200 que no están nada mal la verdad que era un buen torneo para disputarlo jugarlo y ganarlo o quedar un poquito más arriba la verdad sea dicha el auspiciador por cierto lo tenemos contratado vale eh genial pues creo que no queda otra creo que no queda otra porque al fin y al cabo eh no puedo participar en un 250 así que vamos uy no sé por qué siempre me equivoco pues así que vamos directamente a por el siguiente a por el siguiente torneo vamos a darle 22 horas a esto en plan enfermo le damos le damos y le damos ahora otras 20 horas aquí a descansar al máximo igual me ha faltado horas al final ¿no? pero bueno vale jugamos contra González vale perfecto y vale ojo cuidado que hay ya tenistas aquí claro es un claro es un 125 Pablo es un 125 no es moco de pavo no es moco de pavo o sea hay que tomarse un poquito más en serio así que venga vamos a ello entrenamiento 6 horas vamos con atrás 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 vamos con un poquito de fuerza va a ser pesa vamos a darle una hora un bin y ya lo demás todo descansar al menos así hacemos un poquito ¿no? bien yo creo que bien tenemos el top spin por cierto ah que no puedo no puedo entrenarlo me gustaría mejorarlo un poco ya de paso y la volea la podemos mejorar bastante quiero mejorar también la volea es que hay muchas cosas que mejorar y no me da la vida en realidad pero bueno hecho vale ahí tenemos a Alejandro González y vamos a ello vamos a ello ojo cuida con la potencia del drive normal normal o sea creo que González tiene una derechaca también flipante pero no sé la edad que tiene aquí así que igual está demasiado venga ahí lo tenemos vale vale no sé yo he venido con unas expectativas después de no sé de a punto no sé de hacer una buena plaza en Roland Garros eso sí no comerme nada en hierba y en en pista dura al final casi casi y y vamos a tener joder Pablo colega va eh que estamos a dos juegos todavía o sea que tienes que ganar el saque sí o sí o te van a reventar vale ha entrado ha entrado ha entrado sube uh buena eh buena buena muy buena Pablo bien ajustado ahí se le ha complicado el asunto así que venga vamos a ello vale no sube vale lo intenta pero no ese paralelo se le escapa se le queda cortito en la red así que venga vamos a ello cuidado con esa derecha eh la abre la abre mucho vamos a subir la bola un poco la abre mucho tío toma abre esa oh vale como hemos podido y joder como hemos podido también es que fuera que suerte tío vale saque malo ojo cuidado uff nada la ha parado muy bien eh me cago en todo con el saque malo que le doy sin querer al botón tío porque como para pasar la cinemática por así decirlo que no hay pero ya me entendéis el ansia vale bien 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 vámonos nos alegramos un montón vamos a darle se damos al revés insistimos al revés vale ojo cuidado que aquí puede subir no ha subido bien si ahí hubiese subido tú hubieses comido un un angulazo chaval que buena ¿no? mierda mierda por dudar mucho tío por dudar mucho se me ha quedado muy baja la bola que lástima colega uff que lástima 40 iguales vamos a intentar sacar ahí un poquito más al revés se intenta abrir pero pues mala coordinación ¿no? voy a sacar cortadete para que me haga eso muy bien pues vamos a ver si si lo hace de nuevo me cago en todo lo cagable me cago en todo lo cagable vamos ya a la carga a la carga buen saque venga para tu casa para tu casa vámonos buena bien bien sacado buena vamos bien 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 tenemos la ventaja vamos a sacarle liftadete ¿no? quizás así me gusta pedazo saque vámonos otra vez me ha pillado dando tío otra vez me ha pillado dando me cago en todo lo cagable vamos venga va esta es la nuestra esta es la nuestra otra vez esa que se me está yendo un poquito pero bueno no pasa nada también es verdad que estoy saliendo bastante flojo aún así y se me está yendo otra vez se me queda baja a él más menos mal vamos a celebrarlo pero uff uff el primero que lo he visto chungo vamos a ver el saque no está mal el saque así que ojo cuidado vamos a intentar apretar en el segundo no lo sé a ver como veo yo la bola uy esa red vale 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 esa de revés se le va esa de revés se le suele ir y se le ha ido de nuevo vámonos ahí lo he jugado muy bien muy bien o sea después de jugarlo mal me refiero sabes pues no lo he jugado tan bien buen ángulo uff uff yo habría pedido joder con ahí de todas formas iba a ser un tenía preparado el globo para el revés o sea que no me había pillado uah que buena vale ojo cuidado ahí vale no me lo esperaba bueno no pasa nada no pasa nada está subiendo está bueno me echa para atrás con el saque no puedo restar tampoco madre mía iba a subir de nuevo no puedo restar tampoco muy bien o no resto tampoco ni con ángulo ni profundo con lo cual al final bueno eso me ha faltado creérmelo venga va tengo la ventaja tío me lo tengo que creer ahora vale buenísima esa super agresiva lo sabía lo sabía lo maldita mente sabía jolines otra vez ay tío lástima lástima nada el contrapié creía que va a cortarla o sea creía que va a ser una especie de jada y tal y no al final ha sido un cortado profundo que eso también joroba tela eso también joroba tela iremos a por el tiebreak bueno yo espero ganar el segundo vale y yo yo espero ganar mi saque mi servicio mantenerlo muy complicado pablo te complica en la vida un globo tío por desgracia no he visto bien donde caía la bola tío vamos está fallando esas invertidas o sea que curioso cuanto menos también eso bien apretado ahí ahora si subo ah muy flojo vale bien muy flojo tengo que apretar más es que también es verdad que mi volea es muy baja mi volea es muy baja y no sé si tiene algo que ver con la fuerza o simplemente con el golpe que le estoy dando una volea plana y a lo mejor tengo que pegar fuerte con el botón fuerte y tal quizás bien 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 vamos a ir yo 2-1 buena esa buen el globo se me ha quedado al final vámonos el globo se me ha quedado al final quería hacerlo más profundo tengo que practicar los globos eso ya lo he dicho y lo he comentado ya en en otros vídeos pero pero no pero como que no me da cuando tengo casi un globo y me veo necesitado como que no buen saque como que no me da tío me cago en todo al cuerpo no me he irritado bien me he comido la bola en fin mucho es que haya llegado la re la bola ¿sabes? esa es típica de darle con la caña de abajo con el corazón o como se llame con el mango prácticamente mmm mmm venga va vámonos no lo creemos no lo creemos bien apretamos aquí ¿eh? como me echa para atrás inteligente ahí buscamos el revés el contrapie y muy bueno y la pie está ahí y bueno ya no llegamos vale 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 está complicadete está cuanto menos complicadete está haciendo un buen partido está haciendo un buen partido gente super abierto vamos se ha enganchado con el efecto algo está haciendo ahí un esberev a tope decir que bueno el anterior vídeo este que duró tanto y tal no vi la ay que coraje no vi o sea lo había grabado antes de ver la encuesta y todo el rollo o sea antes de poner la encuesta con lo cual pues obviamente ya estaba en plan largo el caso es que ahí os puse por si no queréis verlo lo que sea o lo que sea tenéis un índice yo creo que ha sido mala idea esa derecha pero bueno vale bien tenéis un tenéis un índice abajo en la descripción en este vídeo no sé si lo haré también pero en el otro uff cañote tío qué lástima me ha faltado un poquito llegar quería hacer otra vez la típica jugada de golpear duro bueno de golpear colocado paralelo pero no no me ha salido y de hecho he querido golpear duro y no y no lo he hecho bien vale vale nada tío otra vez si es que la bola tío un poquito baja joder si botara un pelín más un pelín más profunda tío la pillo qué coraje ya me ha pasado eso toma esa ya me ha pasado eso un par de veces tío venga me he jugado me he jugado ese golpe me ha salido o sea que increíble estamos recordemos estamos en un tiebreak de estamos en un tiebreak de 7 así que no hombre no falles colega no falles por cierto esa que se le ha ido fuera a él un poco injusta porque no me ha dejado golpear yo quería golpear la bola en red y eso mira aquí lo hemos hecho bien se la hemos devuelto bastante rápida profunda no le ha dado tiempo a echarse a bajar el culo a echarse para atrás la ha venido rápida ha tenido poca poca reacción buena y bueno eso era el golpe ganador típico yo intentando cubrir el paralelo y tal pero me he reventado sabes nada tío no 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 muy buena muy buena si señor bien jugado vamos que suerte tío que suerte parece que los cortados no los domina muy bien cuando se la ha hecho en la red nos deberíamos quedar fácil nos deberíamos quedar con eso nos deberíamos quedar con eso vale tenemos 4 bolas de break de break de torneo ya está ya está me aplaudo yo solo lamentable vale pues perfecto jugamos contra Celane el 250 claro es que fíjate era el 152 nada mal vamos a ver como iba mira tokyo por aquí ha jugado tal tal ojo clasificación ronda 2 nosotros llegamos a la ronda 1 al menos o sea pasamos la clasificación en fin vamos a ello vamos a ello deberíamos tener un partido un poquito más fácil dentro que cabe además al final han jugado dos ¿sabes? uno con uno will card y otro con de la ronda de clasificados así que vamos a ver que tal molaría mucho que estuviera más desgastado el que ha tenido que jugar más partidos y todo el rollo la verdad es que en ese sentido molaría bastante vamos a dedicar aquí una una hora acá otra hora acá también vamos a ello ahí está y las 7 horas pues para descansar al máximo y ya estaría ¿no? y vamos bastante mejor vale aquí tenemos a Igor Zelenay 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 vale pues perfecto vamos a por él vamos a ello vamos a ver si nos da tiempo también de jugar otro torneo o lo que sea vale el objetivo va a ser menos de una hora de vídeo pero también terminando los torneos vale o sea si al final un torneo pues me ocupa un poquito más de tiempo pues lo que hay y lo mismo o sea si a lo mejor llevo 50 minutos pues no me voy a poner a hacer otro torneo a ver me han dejado el espacio muy abierto amigo amigo Igor ¿de dónde era Igor? no lo sé o sea ruso no es ¿no? vale ese cortado molesta con el efecto se le queda en la red bien 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 de momento parece que bastante sencillito no estamos teniendo muchas complicaciones hasta tomar por culo amigo la bola venga rapiduti rapiduti bien 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 a ver hemos subido como una patata ¿sabe? como un tomate mareado pero en fin el tema es que el otro la hecha afuera increíble increíble la dejada ¿no? qué mala suerte ha tenido vamos a pedir perdón así dos veces ya porque porque vamos por cierto increíble la dejada que ha sido a la derecha pero yo he apuntado a la izquierda no sé si ha sido un fallo momentáneo buenísimo buenísimo no me esperaba eso muy buena muy buena no me lo esperaba tan 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 preciso si me lo hubiese esperado no sé si hubiese llegado muy bien Pablo no te coloques y déjala votar o sea déjala déjala que que se vaya venga va 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 vámonos uy qué lástima qué lástima venga va eso no se falla hombre buena bueno ahí hace cosas raras el colega bueno yo lo celebro y ya está hemos igualado así que vamos a intentar ganar por supuesto ahí está ya no fallamos vale cuando tengamos un golpe claro es que no se la hay la dejadita la dejadita colega era era a ver bueno no sé si tocaba una toma no sé joder no sé si tocaba una dejada o no pero pero es que tengo que practicarla y cómo la practico si no es al final en torneos es que no puedo joder Pablo venga va no no que no se te vaya el saque ahora eh que no se te vaya ahí está el saque ahora vámonos venga va 118 eh no nos encontramos fuertes vale lo he intentado hacer igual pues claro pasa lo que pasa ¿no? que la lía espalda amigo venga va sube la plotita demasiado ha sido que la has pillado demasiado ha sido que la has pillado colega cambiamos de la un poco a por el revés buena bien vamos y vamos ahí yo acabo en todo iba a intentar sorprender ahí y me he sorprendido yo fallando uy buena dios que huevos eh dios que huevos vámonos saltamos de alegría también un poquito porque no lo merecemos buen saque muy buen saque muy buen saque buen saque bien estaba viendo ahí al contrario a ver si subía o no que buena que buena al final igual debería haber apretado yo más estaba esperando que subiera un poco para aumentarle el ángulo tío uuuh uuuh se la hemos puesto muy fácil buena eh bien levantado bien levantado otra vez bien bien levantado estamos le estamos entrenando en el remate me cago en todo al final la salió al final la dirija un poco y bueno es lo que pasa sabe creo todo el rato que me la va a tirar a la izquierda pues es el tema si si la verdad es que se da ahí en la frente porque lo que ha fallado vamos a intentar buscar ahí un poquito más el joder apretamos ahí ahora nosotros ahí está le cambiamos el ritmo le cambiamos un poquito también el ritmo y que nos deje de atacar y de agobiar chaval que agobio todo el rato ahí a a nuestra derecha se nos va esa un poquito que lástima que lástima vamos a intentar sacarlo de la pista vamos a ver buena buena eso no se falla eso no se tiene que fallar Pablo bien ese golpe se lo come un poco intenta hacer ahí una especie de cortado o algo raro se lo come un poco vamos al revés venga ventaja tío la última ventaja por favor a ver si no se lo espera bueno igual igual no saque así de malo se lo espero no menos mal que no le ha entrado menos mal que no le ha entrado venga perfecto sirviendo para mantenerse en el partido por supuesto cosa que vamos a intentar que no ocurra pero obviamente si está así de si está así de bien si está así de preciso pues ahora entendemos que haya llegado aquí ¿no? ahora entendemos que haya pasado la quali y que también esté esté a tope ¿no? el colegui vamos a hacer algo que no se espera genial menos mal que el globo ese menos mal ¿eh? habéis visto que me ha cambiado un poquito ahí le metí el cortado para que me dé tiempo a mí a llegar toma esa vamos ahí dándole un poquito de velocidad a bola para que le cueste bolear no sé cómo son sus atributos la verdad es que prefiero no verlos porque así coño pues no sé me mola un poco más también quería que subía al final pero no bien vale tranquilidad vamos bien 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 tenemos dos bolas tenemos dos bolas buena buena ahí lo hemos pillado contra pie sí señor como nos ha molestado antes toma contra pie cuartos de final vámonos el torneo también te digo que el nombre que tiene nepropetrops o sea toca tus huevos en fin jugamos contra un italiano que también viene de la quali flipalo cómo está la quali fuerte el 184 y bueno vamos a ello los demás pues no los conozco la verdad hay alguno más por aquí a ver bueno pues no a Santos Bravo por ejemplo no me suena ok ok pues venga vamos a ello ahora tendramiento 3 pues venga vamos a descansar a topo y y vamos a darle sí señor vamos a darle y le damos fijaos aquí los atributos y todo el rollo madre mía el smash bueno vamos a darle sí señor es que no no están nada mal están creciditos me gusta la camiseta me gusta la camiseta y os sigo confundiendo a ver al final cuando las digo las digo bien ¿sabes? pero es que las van bueno pedimos perdón un poco porque me la pudo estar huevo así que esa red la verdad es que le ha venido a él peor que a mí a mí me ha beneficiado de ahí que pida perdón buscamos el contrapié nos lo encontramos y definimos no no hemos definido con la derecha pero el error no forzado lo hemos provocado bueno no lo hemos provocado si el error no forzado ¿no? si hubiese sido provocado ¿no? guau chaval como se me ha ido cachis cachis bueno no pasa nada veía que subía y al final he querido angular más con el cortado ¿a dónde estoy sacando? por cierto que le voy a dar en el pie le voy a dar en el pie venga va vamos bien vámonos ah que llegas pues llega esa ¿vale? eso es lo que tendría que haber hecho de primera y no darle la oportunidad porque estoy jugando contra un top ciento y pico ¿no? no era pero imagínate que Rafa o sea Rafa esa llega y la mete bien ¿sabes? o sea que ser buenísima se hubiese recuperado y tal vale no he querido angular mucho he querido simplemente echarla a un lado y ya está he tenido muchas ganas de angularla pero he dicho Pablo que falla por cierto ¿qué tal? el comprobar aquí en este partido creo que podría ser interesante a ver si luego podemos el practicar eso la dejada y esas cosillas ¿no? vale buena también hay veces que me falta un poco de colocación tío ha sido punto de él vamos a ver la repe vamos a ver la repe porque es que me cago en panini ha sido por muy poco ¿sabes? vamos a darle un poquito más rápido fíjate bota línea completa y cuando le voy a dar sí 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 es que está súper bien tío está súper bien es que no se le puede colar al juego no se le puede engañar no se le puede colar ninguna y yo creo que por eso no hay ni ojo ni ojo uy qué mal colocado qué mal colocado al menos he intentado apretar al centro con lo mal colocado que estaba ha ido al centro pero horrible 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 de colocación Pablo horrible no se le puede colar a la hada no se le puede colar a la hada te imaginas otra vez corre más joder es que mejor de correr para apuntar ¿sabes? y eso es un problema mío tiene el saque de Roddy uff va buenísima Pablo buenísima buenísima muy bien apretado venga va eh va que se remonta es que lo sabía lo sabía que iba a fallar de hecho tenía la iba a decir porque yo pensaba que iba yo pensaba que le iba a dar al resto ¿sabes? que la iba a devolver y estaba a punto de decir estaba a punto de decir que vamos que lo típico que se me iba esa bola y que fallaba por llevarme la contraria cosas así pues es que directamente me ha callado la boca ¿sabes? pero bueno no sé ni siquiera si me habéis entendido porque creo que me he explicado como el culo pero no pasa nada vamos a a vengarnos de todo esto al final perdemos con el chaval este al final con la tontería perdemos y no es plan al final los partidos duran dos juegos más por la maldita cara mía ¿sabes? que buena eh que buena saca ahí el puño aprieta muy bien a 126 kilómetros horas con 53 revoluciones por segundo nada pero que nada mal eh nada pero que nada mal vamos a ello buena y buena perfecto ahora soy yo el que saca el puño eh bien bien vámonos al menos es que claro lo que si que ay que lástima lo que si que practico es la subida a red eso al menos si lo puedo llegar a practicar en algún momento porque también es más fácil de practicar y también me siento más seguro en muchísimas ocasiones ¿sabes? buena bien bien esa es aquí a lo mejor hacía dejada no no yo creo que no hacía dejada porque sería cagarla es que realmente hacer una dejada mala es cagarla es darle la oportunidad de que el otro que se lo recupere y encima pilla la red y te reviente ojo hablando de red se ha movido para cubrir la derecha tío y al final se la ha colgado por el otro que a ver que yo había apuntado ahí directamente pero pero eso tenía ahí un poquito de mala suerte en ese sentido bien que entre vale contra contra pie ahí un poco molestando acelerando un poquito la bola para que no llegue bien y todo el rollo tenemos el 40 no pero ponte bueno lo siento por él pero creía que se me iba a poner de derecha ¿sabes? en fin ok hemos sufrido semifinal contra Zuhur y bueno pues vamos a ello o sea no tenemos mucho más que añadir vamos a trotar un poco vamos a trotar un poco vamos a hacer entrenamiento de pierna entrenamiento de pierna venga va viribin y descansamos viribin vale perfecto vamos a darle es pequeñito ¿no? 1.75 tampoco es pequeñito lo que si es boleador y ojo cuidado eso si consistencia de revés nulo así que no se como ha llegado hasta aquí boleando así que ojo cuidado tiene muy buena precisión en el servicio pero de hecho tiene muy poca velocidad tiene poca velocidad con lo cual yo creo que podemos abrir bien los ángulos ahí está ahí está y hacer que falle o lo que sea tío si que se le ve chiquitillo ¿no? es 1.75 seguro porque yo ahora que soy un gigante porque lo veo chico lo veo chiquitillo chiquitillo pero bueno ya hemos jugado con gente chica y unos monstruos que son así que también ojo cuida con ese con eso estamos en el segundo torneo de uy que mal buenísimo globo por cierto llega mierda al final la bola ha corrido un poquito más rápido que yo bueno bien vale bueno no se no se le falta le falta se le ve que le falta no se como habrá ganado pero los golpes no son muy buenos y los suyos con lo cual son fáciles de devolver dentro que cabe y si la subida es lenta eso si buena vamos vamos ahí hemos llegado ven ahí hemos estado rapidito de piernas la verdad a ver es que es que ojo cuidado ya sabemos estamos viendo un poquito ya su estrategia en que se basa y se basa en vale la bola la tiene muy bien nosotros que lastime nosotros tenemos bien el globo así que mira una cosa por otra uff vale tenemos tenemos que apretar el resto lo tenemos que apretar sobre todo el de la ventaja el de la ventaja tenemos que apretarlo a tope y este no lo voy a apretar porque creo que ahora mismo va a ser más o menos fácil ahí está bien bien este es el que tenemos que apretar ahora este es el que tenemos que apretar es que también es verdad que la coloca bien esta vez se le ha ido un poco y ya está tío vámonos vámonos hemos tenido dentro que cada un poquito de suerte también jugamos contra contra sornyak ok ucraniano favorito imagino del torneo porque estamos en ucrania si no me equivoco y porque hablo como un subnormal vale trotamos uno y vamos a ello descansamos también otro otro no que cojones vamos un poquito también a hacer pesa ahí nos motivamos a tope que por cierto yo me voy a poner a hacer pesa en cuanto termine esto es muy tarde pero me da igual nos ponemos al 100 si señor estamos a tope jugamos contra uno que mide 1.75 y nosotros medimos 1.76 porque el otro porque el otro parecía un enano pregunto ojo cuidado que es el mejor de 3 set y este sería el último partido de hoy así que vamos a ello vamos a ello vamos a ello vale Pablo calma y punto a punto bien Dios como se te ha ido esa lo que hace pensar hasta en el juego se nota o sea cambiar de de opinión y todo el rollo ojo cuidado que esto también sube rápido ahí de piernas si el otro bien tenía la camiseta del estilo que tiene este las carzonas este tiene las carzonas del estilo que el otro tenía la camiseta o sea han intercambio un poco de prendas bueno los nervios de una final gente los nervios de una final vamos a ello nosotros ya sabemos lo que es ganar finales pero no mucho también te digo no mucho y tampoco nunca una tan grande vale así que vamos a celebrarlo intimidando al contrario que debería tener un poquito más de estrés ahora porque uy el primero lo salva lástima lástima vamos a ver el segundo porque puede subir también ahí abastaje y y miedo me da buen pará buen buen revés buen revés que revés tiene me suena el revés ese que tiene me suena bastante ostras chaval que putada vaya golpaco que yo a 127 kilómetros ahora sabe esa derecha que ha hecho apretándola vale buen bote pronto que también es verdad que lo he visto fácil así que vale cuidadito o sea sería estaría muy bien ganar el ahí está estaría muy bien ganar el primer set tranquilamente tenemos tres bolas vamos a ser un poco el tonto es que eso es una dejada gente pero vamos vamos no he llevado ojo con la altura que también tiene que ver a ver al final es 1.75 pero la mía iba muy profunda buen paralelo subí no no tío estaba bien la estrategia tío buscando ahí la esquina y ya y ya subiendo ¿sabes? lol y ya subiendo pues empezamos la desventajita aquí así que venga vamos a a intentarlo otro paralelo vamos a ello sí señor buenísima 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 acelera muy bien esa derecha otra vez a 129 acelera muy bien esa derecha así que hay que tener muchísimo cuidado dios vale no pasa nada tenemos el saque hay que ganarlo obligatoriamente no me gustaría que me metiera un 2-0 la verdad sería un poco lamentable así que no al menos si perdemos que sea no sé por tiebreak o algo no la verdad es que no no quiero perder así que me ha engañado me ha engañado lo peor es que lo he lo he sentido antes de que ocurriera tío nada tío pablo muévete mueve esas piernas no te quedes pegado al suelo joder venga hombre venga tío buena va a llegar vale esforzadísimo estupendo bien bien vamos a ello bueno intentando ahí sacar vale cuidado con la derecha uff no sé ni cómo lo da adiós hay que me cago en todo mira mira con los cerebros me cago en todo vale me cago en todo lo que hable y fallo eso tío pablo que pasa que pasa tío que pasa al final un 2-0 no pasa nada borró ni cuenta nueva partido nuevo vamos a ver qué tal juega este chaval empieza fuerte venga vámonos joder que si empieza fuerte ¿sabes? que asco los contrapies no pero muy bien hecho es que aquí es que si no hago el co o sea si no me muevo para el otro lado y me la mete en el otro lado la mete ¿sabes? o sea y entonces me cabrearía diciendo ah es que no me tenía que haber quedado parado es que no sé qué ahí ahí está joder vámonos muy buena muy buena este golpe ha sido de eh eh respeto eh respeto respeto un poquito vale bien bien estaba pensando ya me hubiese gustado a mí una doble falta pero bueno luego ese error no forzado la verdad es que me ha valido igual vale guau bien vale venga nos quitamos y perfecto vamos intimidamos un poco tenemos ahí ese 40 así que ojo cuidado hasta el final que saca es él y si saca bien pues puede remontar a ver si nosotros atacamos bien ahí está buena claro claro es que me lío porque no se me invierte bien el muñeco y quedado y claro la he hecho al final la toma por culo pero mi objetivo era ese mi objetivo era invertirme y que saliera súper guapo ¿sabes? buena claro me cago en todo joder la invertida esa tío la invertida hace dos puntos pero no estamos aquí para pensar en lo que joder en lo que pasó antes sino en lo que está pasando ahora y como estoy fallando esto venga venga va 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 se invierte ¡ah! ¿qué quieres que haga ahí? es que decía él no da la aprieta muy bien la aprieta muy bien y si me hubiese hecho un paralelo me hubiese ganado buena bien 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 los efectitos me están tocando los huevos ¿sí? también ¿cómo se ha librado chaval de la rotura ahora vamos a ser nosotros los que nos libremos vamos a ir vamos allá, ¿eh? contra pie ¡perfecto! ahí está nos vamos a dejar en el sitio ¿buena? buenísima vamos uno iguales, ¿eh? uno iguales otra vez igual dos juegos y gana dos juegos hay que jugar dos juegos obligatorio hay que ganar los dos bien ¡ah! no pietes joder al final es el el problema al final es la mentalidad aparte del top 100 el problema es la mentalidad más que la técnica en parte ¿no? se supone como se han dicho es saber esperar el momento ahí está saber apretar todo el rollo y calmar y si te la están pasando tú se la pasas o si tienes el ganador y estás seguro pues lo haces como Rafa y si no intentas que bueno buscarlo vale vale me alegro mucho porque esa bola o sea me mataba esa bola entraba de sol vamos bien parada ¡vamos! a lo mejor por no darme al cuerpo lo he intentado ¿sabes? lo he intentado joder vale saque flojo sin querer bien ¿cómo? ¿cómo lo sabía ya que me iba a hacer el contrapié? ¿cómo? lo olía y a lo mejor ha fallado porque me ha visto parado ¿sabes? ¿quién sabe? ese cortado tío ojo ojo con la dejada nada mal nada mal mucho mejor mucho mejor también tengo dos pelotas por jugarme una dejada que sé que no es mi o sea mi peor golpe realmente mierda lo sabía lo sabía tenía que haberle jugado cruzado ahí tenía que haberle jugado cruzado pero en fin bien apretado ahí Dios un poquito de suerte he tenido con ese golpe la verdad no quería ajustarla tanto pido perdón pido perdón pero vamos a él no tal le da igual se cabreará más y todo así que venga no me la he devuelto prácticamente así que no pasa nada diría que me había favorecido la red realmente pero no no lo al final no vale 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 como he podido realmente porque no me sentía seguro así que al centro porque no estaba nada bien colocado bien vámonos quería meter yo el ganador realmente pero ahí está una hora exacta de madre mía esto es esto es increíble una maldita hora vale ok vale creo que vamos a avanzar considerablemente son 125 puntos son 125 puntos aquí vemos un poco el ranking y lo dicho son 125 puntos creo que vamos a poder vamos a ver el calendario un momentín vamos a ver si tenemos algo vale algo colocado por aquí estamos en la semana 46 por supuesto y no tenemos nada por aquí colocado lo cual está genial de hecho no sé si tengo aquí algún 200 algo colocado por lo que pueda pasar no no vale perfecto pues vamos a entrenamiento vamos a pasar semana vamos a volver hemos avanzado 22 puestos en el ranking y en el individual solo 18 lo cual es curioso también y premio 15.000 vámonos premios en total 180.000 que no creo que todavía no solven o increíble sí que solven pero bueno 18.000 que tengo que tengo dinero positivo pero bueno que tengo dinero positivo gente y esto el asfixiador no lo tengo no vale 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 bono por alcanzar objetivos ay no torneo 250 claro que en un momento está ahí vale pues 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 increíble esto no increíble esto eh donde estamos nosotros ahora pues calendario debería eso es es que claro estamos en el top a ver a ver a ver que yo me yo me ubique aquí estamos en el 70 tú en el 69 buen número bueno además para acabar un 69 ahí bastante moloncio 22 posiciones en carrera de campeón estamos en el 67 18 y nada mal fijaos bueno es que fijaos Nova York es que es una bestia parece que está 12.000 lo mismo que este año o sea un bruto un bruto tío un bruto brutísimo en fin en el sistema de entrada pues lo he dicho estamos en el 69 así que así que bastante bastante bien que cojones vamos a empezar ya lo dejamos aquí por cierto no voy a jugar ningún torneo creo que ha quedado bastante redondo al final una hora y diez minutillos digo más porque como me voy a enrollar ahora pues eso vamos a finalizar de año vale y lo vamos a dejar por aquí recordemos que tenemos que apuntarnos al gran slam donde ya estamos apuntado y que por supuesto ya podemos acceder y todo tío esto está un poco mal porque a ver tiene sentido que podamos acceder no pero jolín no sé no sé vale yo jugaría a Doha tío yo jugaría a Doha y además reparten un huevo de dinero estaría muy bien así que yo de momento descansaría vale todo esto me lo prepararía intensivamente jugaría a Doha el próximo vídeo sería Doha y Australia y ya está ¿sabes? sería eso y vamos a ver qué tal luego y ya ya veremos ¿no? porque después de Australia nos mereceremos obviamente esto vamos de hecho claro tengo los 500 aquí que también claro es que ya puedo participar en todo ¿sabes? es que es el tema ya puedo participar en todos vale pues ¿cuál? Indian Wells o Miami la verdad que me gustan ambos torneos me gustan mucho pero diría que Indian Wells porque no solo porque es el primero sino porque está más alejado también ¿no? al final y podemos jugar luego descansar aquí ¿no? y jugar luego Mónaco o jugar luego Españita pero tendríamos que o sea a ver a ver hay cosas que no entiendo aquí por ejemplo podemos jugar pero en cambio aquí no ¿sabes? aquí por poquito no pero entiendo que luego sí podremos así que nada vamos a darle ¿qué cojones? no sé muy bien por qué pero en fin luego tenemos Francia por supuesto así que lo vamos a colocar y lo dicho o sea es curioso que por ejemplo exacto o sea Francia o sea un gran slam podamos jugarlo sin tener que jugar la clasificación y en cambio en Master 1000 tengamos que jugar la clasificación a ver de verdad que en un Master 1000 en menos gente ¿no? o sea a ver en un gran slam son el doble pero aún así como que no me cuadra así que bueno guay aquí a lo mejor debería jugar un un 500 jale o algo por ejemplo yo iría a jale directamente así que nos lo preparamos voy a estar preparándome todo esto porque prácticamente va a ser eso y después de Wimbledon a donde nos vamos polvo de ladrillo esto yo creo que no la verdad nos iríamos ya a cemento en Washington por ejemplo o nos iríamos mejor a a Master 1000 ya ya nos vamos a Master 1000 ¿no? nos vamos aquí directamente qué guapo y la copa Emerson tendríamos que jugarla también ¿no? yo creo que ya así molaría la verdad yo creo que ya así molaría objetivo la Master Cup objetivo la Master Cup Shangai me gustaría jugar Shangai por supuesto y yo creo que ya está yo creo que ya está ¿qué os parece? ¿qué os parece? gente igual demasiados partidos pueden ser pero creo que muy guay muy guay la reputación quizás ha aumentado un poco pues no lo sé pero eso está horrible eso está horrible también podríamos jugar torneos de 250 y tal y hacerlo en automático pero bueno ya veremos por cierto al final calendario perdonad un momentín porque nosotros estamos semana 47 vale y ya descansamos hasta Doha que es un 250 y vale y ahí ya gran slam y ya a partir de ahí pues y a partir de ahí a disfrutar como un loco porque jugaríamos el primer torneo y es que ya a partir de ahí ya creo que podríamos acceder a todo y nos podríamos no sé nos podríamos poner top 30 top 40 o algo si estamos en el 70 cuántos puntos estamos bueno también es verdad que son muchos puntos o sea también es verdad que a partir del 30 se empieza a complicar sobre todo a partir del top 10 si pero yo creo que podríamos entrar dentro del top 20 perfectamente y por debajo de hombre por debajo del top 6 o top 7 si por aquí por el top tal pero claro estos también irán también creciendo estos o sea que al final todo se complica un poquito más pero aún así yo creo que dentro del top 20 creo que podríamos estar para el capítulo que viene quizás no lo sé ya veremos yo creo que no pero yo creo que no para el capítulo que viene no pero para el planning sí así que eso eso va a estar muy guay y luego aquí tendríamos que terminar de mejorar algunas cosillas semana 47 estamos en la semana eso 47 o sea que todavía queda bastante vamos a intentar es que fijaos ya como estamos con la potencia y todo el rollo vamos a intentar mejorar la volea a saco por ejemplo vamos a dejarle 21 horas vamos a darle un poquito de yoga 6 por ejemplo y vamos a dejarle aquí todo lo demás ahí está bien pasamos la siguiente semanita placa le damos aquí un poquito de descanso me asusto con el tema de las lesiones la verdad las cosas como son vamos a darle aquí 13 horas ok vamos a darle un poquito de yoga vamos a darle 4 horas perfecto yo creo que lo estoy manteniendo bien y ahora las 9 que me quedan yo creo que iría para acá ¿no? o para especial vamos a ir no 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 vamos a ir para vamos a ir para especial que creo que de gasta menos de gasta aún así vamos a descansar también otras estamos en la semana 40 vale es que hay que tener cuidado con las semanas vamos a darle ahora es que todo esto ojo cuidado 11 horas por aquí y 11 horas por acá perfecto siguiente semana placa descansamos de nuevo esta vez mucho menos por ejemplo 8 horas bin y que hacemos aquí que podemos hacer todavía nos queda si nos quedan dos semanitas lo dejo ahí gente pues vamos a darle por ejemplo el tema de posicionamiento vamos a darle 7 horas bin consistencia 7 horas bin focus y estas cosas que no tengo ni idea vamos a darle 4 concentración vamos a darle 4 variedad de tácticas creo que deberíamos mejorar esto y darle 6 fijaos que como que descansamos también eso está guay eso está muy guay vamos a entrenar ahora la fuerza vamos a darle 3 horas y 3 horas a trotar también vale pasamos a la siguiente semana bin y es que a ver mi objetivo sería pasar de año pero claro es que entonces pasaríamos también a Doha así que tampoco es plan vale vamos a darle otra vez aquí a variedad táctica por ejemplo yo que sé 5 horas y aquí no nos mantenemos a qué le he dado al final a variedad o algo así no lo sé al final a qué le he dado o a consistencia no lo sé vamos a darle la serenidad 4 a ver qué pasa vale si ahí nos recuperamos un poco o sea que podemos ir subiendo mientras descansamos y posicionamiento 4 vale ahí también descansamos un montón eso está guay vamos a darle ahora aquí unas 10 bin vamos a darle un poquito yoga 4 ok y las otras 15 horas a qué pues podemos dar tenemos que darle a fuerza tenemos que darle o sea vamos a darle 6 bin yoga vamos a darle 3 o 4 4 bin y a velocidad que sería trotar no entiendo porque bicicleta a ver también vale entrenamiento de fuerza vale pero al final si la velocidad al final es trotar así que le hacemos esto y ojo nuevo año ah tienes que ir a la clasificación ostras mierda mierda vale no vamos a entrar en la clasificación no vamos a entrar en la clasificación porque esperate que a lo mejor la ha liado ¿sabes? vale nos hemos quitado de hojas no hemos entrado en la clasificación porque no no sé por qué creo que es un bug o algo ahora entiendo porque hay algunos en naranja y otros tal entiendo que en mi posición pues no pueda jugar un gran enlan tendré que jugarla vale 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 ostras pues esto es un problema vale pues vamos a dejarlo justo aquí pero no os quiero dejar justo justo aquí ¿sabéis? no os quiero dejar justo aquí y sé que me estoy morando un poco pero ya termino ¿eh? de verdad no lo quiero dejar justo aquí vale descansar ahora sí 14 horas bien perfecto y ahora sí ahora nos iríamos a no semana 1 que coño o sea que cojones me he liado yo semana 1 que cojones ¿dónde estábamos entonces? la semana 50 ¿qué? vale no pasa nada lo dejamos aquí ya está ahora sí que sí tenemos me gustaría entrenar me gustaría entrenar esto podemos entrenar esto que guay vale pues lo dicho próximo capítulo veremos un poquito que hacemos aquí ¿vale? y ya está prácticamente eso ya está voy a ver también la info del tour 60 67 67 ¿qué es esto? ah vale claro 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 carrera de campeones pues lógicamente ahora estoy en 1300 porque no he jugado ningún partido lógico y aquí estamos en 67 ¿vale? o sea que bastante bien ¿me han dado algún premio o algo? la verdad es que no lo sé por otra parte por otra parte el auspiciador se ha alargado no todavía le quedan unas cuantas semanas y el el nota este ¿dónde está? el contratar y comprar esto tenemos 17.000 ahora ya podríamos no no podríamos vale dentro de poco podremos empezar a comprar cositas y eso va a estar bien porque nos darán unos plus ¿vale? a lo mejor comprar una piscina o comprar un spa o comprar cositas así pues nos relajará no sé ¿vale? pero eso estará bien en fin lo dejamos justo aquí al final se me ha ido un poco pero bueno yo que sé lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós